...acordaban a una chirigota del año 55. Esta es su presentación. No puedo dejar dinero, me he quedado por los puestos, porque todos mis ahorrillos los tenía en el maneto. ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po, po! Mi capa culo botella, se la dejo a aquel fionito, que allí en el cerro del Moro, yo en el suelo a Jesucristo. ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po, po! ¡Ay, marijas de mi alma, puedo darte poca cosa, más te dejo a mi viuda, que te sirve de carroza! ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po, po! Una cadena que tengo, con la cruz de caravaca, la dejo a Martínez Ares, por si acaso viene el papa. ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po! El banco de Candelaria, lo donó con la promesa, que sea pa' mano los llaves, pa' que siempre la cabeza. ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Po, po, po! Y el alcalde que no crea, que me olvido de su nombre, que le he escrito a usted de irme, un cumple y un paso pobre. ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Po, po, po! El letrista de las viudas de los bisabuelos de los viejos del 55 es Francisco Cárdenas. La música de Manuel Sánchez Alba y la dirección de José Manuel Gálvez Núñez. Esta fue una chirigota que el año pasado con el nombre de los bisabuelos de los viejos del 55 fue uno de los famosos cajonazos del carnaval de Cádiz. Y de alguna manera homenajea, como decíamos, a las chirigotas del año 1955, los viejos del 55, y este año a las viudas de los viejos del 56, que recuerda las chirigotas de 1956, las viejas, las viudas.